... Ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, los cincuenta y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario. Buenas noches. Todos miran a Pablo Casado como el salvador de España. El argumento de la responsabilidad se extiende ahora a miembros y antiguos dirigentes del Partido Popular. Esperanza Aguirre ha sido la que ha elevado la voz desde los corrillos de Génova 13 a los medios de comunicación lo hacen los suyos, históricos del Partido Socialista, reconocidos del ámbito empresarial y caras conocidas de la sociedad civil. Todos señalan a Pablo Casado como si él fuese el culpable de este bloqueo institucional. Pero el dirigente popular está acorralado entre la espada y la pared, entre Pedro Sánchez dedicado a blanquear a la izquierda radical y entre Santiago Abascal amenazando en convertirse en el líder de la oposición si Casado permite un gobierno socialista. Pero hay que recordar que fue el Popular el que levantó su teléfono y marcó el número de Ferraz. No obtuvo respuesta, solo una foto de un abrazo con Pablo Iglesias. ¿Que puede Casado salvar a España de un gobierno comunista? La respuesta es sí, al igual que Pedro Sánchez. El socialista puede, pero no quiere. Prefiere pactar con el separatismo. Arranque de la cumbre mundial del clima en Madrid. Los gobiernos se reúnen para intentar lanzar una nueva era de acción frente al cambio climático. El presupuesto del evento se estima en unos 50 billones de euros y se van a generar unas 65.000 toneladas de dióxido de carbono. Ellos vienen todos en sus aviones privados o en sus grandes aviones contaminantes, pero nos quieren decir a los demás que no podemos viajar en avión, que no podemos tener niños, que no podemos comer carne, en definitiva que no podemos vivir una vida en libertad. Esa izquierda tan radical que es la que más daño hace, quiere dar lecciones ahora a los demás. 365 días han pasado ya desde que Vox diese la sorpresa. Fue el pasado 2 de diciembre del año 2018 cuando el grupo consiguió hacerse con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía y entrar por primera vez en las instituciones públicas. Unas elecciones que consiguieron acabar con más de 40 años de gobierno socialista, socialista gracias a un ejecutivo entre PP, Ciudadanos y Vox. A la baja el sector turístico en España. Por cuarto mes consecutivo se reduce la llegada de turistas a nuestro país. Pese al descenso de llegadas, el gasto de los turistas sigue con su inercia positiva en este mes de octubre. Aumenta un 2,5% con respecto al mismo mes de 2018. El Levante se prepara para recibir esta semana la llegada de una nueva Dana. Comunidad Valenciana, Murcia, Mallorca y Almería afrontarán mañana su jornada más dura. Está en alerta naranja por fuertes precipitaciones, viento y oleaje. Se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Se trata de la tercera dana que va a azotar en España desde el pasado mes de septiembre. Valencia esta mañana muy mal, muy mal. Porque encima la lluvia aquí, cuando llueve es que caía muchísima agua y era imposible pasear. El tráfico estaba complicado y nada. Igual que ellos. Vete a tener un centro comercial a pasear. China responde a Estados Unidos. El gobierno del país impide que buques y aeronaves militares estadounidenses puedan hacer escala en Hong Kong. Anuncian también mayores sanciones a las ONG con sede en el país norteamericano. De esta forma, el gobierno chino contesta a las acciones de Washington. La semana pasada aprobaron la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong. Bajo el argumento de la responsabilidad y el de evitar males mayores, todos quieren que gobierne el Partido Socialista con el permiso del Partido Popular. Todos miran hoy y presionan a Pablo Casado para que salga del no es no a Pedro Sánchez. En favor de un esgrimido interés electoral, hasta los suyos le exigen que lo permita. Entre la espada y la pared entre Sánchez y Abascal está el dirigente popular que se muestra determinante. Casado sí lo tiene muy claro. Descarta dejar gobernar a Sánchez en solitario, además de no querer ponérselo fácil. Sánchez no se va a comprar la presidencia al precio de la soberanía nacional, ni tampoco al precio de la destrucción de la alternativa democrática y moderada que representa el Partido Popular. Pero aceptar chantajes a costa de la soberanía nacional o de nuestra propia continuidad como pilar esencial del sistema político español para apuntalar la huida hacia delante de Sánchez, nunca. Apunta a que el único culpable de la situación es el PSOE. La cúpula del PP es tajante, pero Esperanza Aguirre no lo es tanto y abre el melón. Ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, cincuenta y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario. La expresidenta de Madrid apuesta por la abstención del PP para un gobierno en solitario del PSOE antes que un pacto con independentistas. El presidente gallego se desmarca también una vez más de su formación, poniendo el camino fácil a Pedro Sánchez. Cuando alguien me pide hablar para intentar hacer un gobierno en mi país, desde luego por mí no iba a quedar. Por hablar y por intentarlo no iba a quedar. Le propongo una coalición de gobierno, una gran coalición en nuestro país. Pero del mismo modo que Cayetana Álvarez de Toledo cuando se enteró de este abrazo. Propuso entonces un gobierno de concentración constitucional de PP, PSOE y Ciudadanos. Y en el Partido Socialista, muchos líderes ya han hecho público su rechazo a un pacto con Podemos. Y ni hablar de los independentistas. Entonces, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, es uno de ellos. No quiere que partidos independentistas puedan tener la posibilidad de condicionar toda la legislatura a cambio de su apoyo a Sánchez. Un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Lo cual no es exactamente que no se deba hablar. Reclama responsabilidades a PP y Ciudadanos, igual que Fernández Vara. La única opción para convertir en irrelevante a los independentistas en este país, la tienen Ciudadanos y el Partido Popular. Porque tampoco quiere a los separatistas catalanes. No contemplo un gobierno con los separatistas. El PSOE no va a gobernar nunca con los separatistas. El expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, es de los más claros. Si esto ocurre, se va. He dicho que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE. Una guerra por los sillones que no sabemos cómo acabará. Críticas que surgen en paralelo a las negociaciones. Podemos ya lo tiene casi todo cerrado con el PSOE. Ahora solo falta que Esquerra permita que ese preacuerdo vea la luz de la realidad. Pablo Iglesias también se une a meter presión para que haya investidura cuanto antes. No quiere el morado que sus planes y sus sillones se trunquen y por ello asume que el Ejecutivo debe empezar a rodar desde ya mismo. No hay ninguna voluntad de hacer una economía distinta al cumplimiento estricto de los artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales. La negociación sobre el programa se está dando. Sé que a muchos les gustaría que no cambiara nada, pero les aseguro que el próximo gobierno va a cambiar cosas fundamentalmente para beneficiar a las mayorías sociales que necesitan que la Constitución española y sus artículos sociales se cumplan. Creo que toca ser discretos y la discreción es condición de posibilidad de que las cosas se hagan bien. Tras esas declaraciones de Iglesias, a Nadia Calviño le han preguntado precisamente por los cambios en materia económica. La ministra de Hacienda ha asegurado que no hay ningún tipo de conflicto con Podemos en este sentido y que ambos partidos comparten los mismos objetivos. Bueno, yo no creo que aquí haya una gran contradicción. Creo que dentro de los 10 puntos fundamentales que suscribieron el presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace escasas semanas, esos 10 principios fundamentales ya recogen las claves que he compartido con ustedes. La necesaria disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda y al mismo tiempo la necesidad de abordar las políticas sociales para reducir la desigualdad y abordar todas aquellas inversiones de futuro para hacer frente a los retos del cambio climático, la digitalización, la educación, el capital humano, etc. Esos principios fundamentales son absolutamente compartidos entre Podemos y el Partido Socialista y por tanto yo no veo que haya aquí un conflicto. Creo que tenemos que ver la mejor forma de articular todos estos objetivos que, como le decía, creo que son claramente compartidos por estos dos partidos políticos. En esas conversaciones, Pablo Iglesias ha puesto encima de la mesa la creación del Banco Público. Una petición del líder de Podemos a la que Pedro Sánchez habría cedido. Escribe sobre ello Fernando Valls, predista de la información. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo pretenden poner en marcha este banco y cuáles serían las características de la entidad? Bueno, el Banco Público se crearía a partir del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Es un organismo que ya funciona desde hace varios años en nuestro país y que no ofrece crédito al por mayor, sino que ofrece determinados créditos para inversiones muy concretas. El plan sería abrir ese abanico de inversiones y convertir al banco, al ICO, en un banco al estilo privado. Es decir, que pase a competir contra los bancos privados. Pero para poder convertir el organismo habría que realizar modificaciones, ¿no? Sí, habría evidentemente que cambiar la ley, la ley que regula el ICO, que es una ley que se podría cambiar perfectamente. Y también habría que cambiar los estatutos del ICO, ya te digo, para adjudicar a esta entidad un crédito mayor. El Banco Central Europeo ya otorgó ficha bancaria al ICO, por lo tanto en eso no habría problemas. Pero sí que habría que ejecutar determinadas modificaciones legales. ¿Cuáles serían los principales inconvenientes que se generarían con su creación? Bueno, el principal inconveniente, y esto ya estaba teniendo presente en las conversaciones que se están llevando a cabo, es que el crédito que actualmente ofrece el ICO es un crédito garantizado por el Reino de España. La deuda está garantizada por el Reino de España. Eso crearía un efecto llamada, y es que si el ICO ofrece créditos al por mayor, digamos, a cualquier ciudadano, eso podría provocar un problema de solvencia. Por lo tanto, eso habría que regularlo muy mucho en la futura ley. ¿Cómo afectaría a los bancos privados? Bueno, pues a los bancos privados se les sumaría un competidor más, que pasaría a competir con ellos en igualdad de condiciones de tú a tú. Ellos dicen que ahora mismo no sería un grave problema para ellos, pero la entrada de un competidor, pues claro que generaría algún problema en la banca privada. ¿Será el ICO el financiador de campañas electorales de los partidos políticos? No, eso es lo que se quiere evitar, que el ICO no siga financiando a partidos políticos. Recordamos que en la última campaña electoral el ICO ha servido de financiador a PP y PSOE, al viejo bipartidismo. Esto es visto como una anomalía por los nuevos partidos, y es que Ciudadanos, Podemos y sobre todo Vox no han pedido ningún dinero al ICO para financiar campañas. Esta sería otra novedad, y es que el ICO dejara de ejercer de financiador a los partidos políticos para sus campañas electorales. Fernando Valls, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Las prisas invaden también al PNV. Antonio Ortúzar marca las fechas en las que debería celebrarse esa sesión de investidura antes de Navidad. Para poder encaminarla, los nacionalistas vascos piden a Sánchez que demuestre valentía para poder abordar la cuestión territorial y la plurinacionalidad del Estado. Los catalanes, de los que dependen los números, no tienen prisa y su exigencia de calendario pasa por el de la negociación política para su proceso rupturista. Los tiempos que corren y estas segundas elecciones a las que nos ha traído, bueno, tanto Podemos como el PSOE, pero especialmente el PSOE, pues obligan a determinadas urgencias. Urgencias también, que bueno, ahora se habla que si después de Navidad, yo lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, aquí cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero cada día que pasa es más complicado, puede ser más complicado pasar la investidura. Cada uno sabrá qué es lo que quiere hacer o cómo lo quiere hacer, pero de intentarlo habría que intentarlo pronto. Nosotros plantearemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña en nuestra agenda política de defensa de la prosperidad, defensa de la justicia social, del avance democrático, pero también de nuestro proyecto político independentista. Nosotros vamos a trabajar porque si hay un acuerdo, sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo, y esto a veces es inviable, con que sea también un acuerdo rápido. Por lo tanto, a nosotros el tiempo no nos preocupa, nos importan los contenidos y por esta razón vamos a negociar con firmeza, a negociar con voluntad de entendernos, pero también con voluntad de que haya una mesa de negociación política para resolver un conflicto político. Una mesa entre los gobiernos, en la que se puedan plantear todos los proyectos, todas las propuestas. Y esta tarde, en la cumbre del clima, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba querer un gobierno cuanto antes, pero ya dejaba entrever que posiblemente no será antes de Navidad. Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente, y es que España necesita un gobierno cuanto antes, y que la formación del gobierno, sin duda alguna, es algo que interpela a la primera fuerza política del país, que es el Partido Socialista, y así lo hemos hecho, ofreciendo una alternativa de gobernabilidad que creemos es sensata, y ahí están los ejes, los 10 puntos del preacuerdo, pero insisto con lo que he dicho antes, es que la formación del gobierno de España, tal y como está la investidura de nuestro país, donde hay sí es, no es y abstenciones, no solamente depende del Partido Socialista, depende de todas las fuerzas políticas. Ciudadanos está a manos de una gestora, pero Inés Arrimadas lleva el timón del barco y envía una carta a Pedro Sánchez. Reclama la ruptura con Podemos en esta misiva. La dirigente naranja pide una reunión a tres entre los líderes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos. Pese a las profundas diferencias que nos separan, le propongo una alternativa entre PSOE, PP, Ciudadanos y Navarra Suma, disponemos de una mayoría sólida desde la que podemos construir un pacto constitucionalista para impulsar grandes acuerdos de Estado. No han disgustado esas líneas en Ferraz y parece que ese encuentro podría producirse en los próximos días. Antes debe pasar el día de mañana, que será cuando se elijan a los miembros que van a integrar la mesa del Congreso de los Diputados. Las conversaciones para la configuración de este órgano han entrado hoy en su recta final con un Partido Popular que garantiza a Vox un asiento en el mismo. Nuestra posición es, y así le quiero dar las indicaciones al secretario general y a los portavoces, que aquellos partidos que puedan tener representación en la mesa del Congreso o del Senado de acuerdo con la tradición de ambas cámaras, si dependen de nuestros votos tendrán nuestro apoyo. Pero eso sí, hablo de los partidos. Nosotros queremos liderar el centro y la derecha. Lo intentamos en abril con ofertas muy generosas que fueron reiteradas en noviembre con poco éxito. Ahora queremos que este ofrecimiento se vea como el partido que quiere liderar un espacio imprescindible que tiene que ser refundado y que, por tanto, Ciudadanos también debe entrar en esa negociación para tener representación en la mesa de las Cortes Generales. Descartan en Genova 13 sumarse a la alianza que han ideado PSOE y Podemos para excluir al Partido Santiago Bascal de ese órgano, el encargado de ordenar y determinar los debates parlamentarios. Desde Vox reconocen que ahora todo depende de los populares. Bueno, es verdad que hay toda una serie de partidos, prácticamente todos, menos uno, que ha dicho que quiere evitar que Vox entre en la mesa y estamos en manos de lo que diga ese uno, que es el Partido Popular. Si el Partido Popular decide que no entremos, no entraremos y entonces se unirá a todos los demás partidos progresistas y separatistas que quieren evitar que 3.600.000 españoles tengan voz en la mesa del Congreso. Sería la primera vez en la historia que un partido con 50 diputados o más, en este caso 52, se quede afuera. O si el Partido Popular decide que se aplique la lógica, pues Vox estará en esa mesa con la representatividad que le corresponde, que es una vicepresidencia y una secretaría. En cualquier caso, lo veremos mañana sobre estas horas. Y según ha podido saber EFE, por fuentes de la formación naranja, Vox habría rechazado ceder un puesto en la mesa a Ciudadanos. Esta mañana, Arrimadas confiaba en seguir negociando hasta el último minuto y afirmaba que iban a luchar por ese puesto. Se están produciendo conversaciones, pero no hay resultados novedosos. Nosotros lo que vamos a seguir insistiendo es que si el Partido Nacionalista Vasco, con 300.000 votos, ha estado en la mesa del Congreso de los Diputados, si Convergence y Unión con menos votos que nosotros ha estado en la mesa del Congreso de los Diputados, pues nosotros vamos a luchar para que la voz del centro político, la voz del constitucionalismo moderado, la voz de un partido que apuesta claramente por las libertades y las garantías constitucionales, esté representado en la mesa. A partir de ahí ya serán las negociaciones y quizás mi compañero José María Espejo les pueda informar mejor, pero que yo sepa no hay ningún resultado definitivo y se sigue negociando normalmente. Y también esto lo quiero explicar, las negociaciones en este tipo de cosas se hacen hasta el último momento. Y por tanto no me extrañaría que en este caso pues siguiéramos esa tradición de que las negociaciones de la mesa se sigan hasta el último minuto. Arranca la legislatura con la constitución de las Cortes y la elección de los presidentes de ambas Cámaras. Meritxell Batet va a continuar al frente del Congreso de los Diputados, pero no lo hará Manuel Cruz en el Senado. El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto a la juez madrileña, Pilar Job, como nueva presidenta de la Cámara Alta. Se trata de una magistrada experta en violencia de género que va a sustituir a Cruz. Este, según fuentes socialistas, va a asumir otras responsabilidades que también son de importancia. El nombre de Job también se barajó en su día como una candidata a la Alcaldía de Madrid del Partido Socialista. Propuestas que hoy se han convertido en firmes en una realidad durante la reunión de la Ejecutiva Federal del Grupo. Un año ha pasado ya de la irrupción de Vox en Andalucía. Con 12 escaños el partido saltó al Parlamento andaluz permitiendo un cambio histórico en la región para terminar con 40 años de mandato socialista. Logró diputados en todas las provincias, con 12 escaños por Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería, donde se sitúa como tercera fuerza por delante de Ciudadanos y de adelante Andalucía. Fue el primer paso para hoy convertirse en el tercer partido más votado en España. 365 días en los que Vox ha parecido convertirse en imprescindible para Andalucía de la mano de Partido Popular y de Ciudadanos. Hablamos ya con Alejandro Hernández, el portavoz de Vox en Andalucía. Señor Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hace un año Vox logró entrar como por primera vez en las instituciones públicas. ¿Cómo valoran esa etapa en el Parlamento Autonómico? Bueno, pues como comenta efectivamente, pues fue la primera vez en la que Vox consiguió una representación institucional de cierto parado, de cierto peso y además, bueno, pues con nada más y nada menos que pueda influir de una manera decisiva en el gobierno de la Comunidad Andalucía y, bueno, pues en ese sentido creo que hemos cumplido seguradamente todas las expectativas, ¿no? ¿Cómo están siendo las relaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos? Señor Hernández, parece que tenemos problemas con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos. Cambiamos ahora de asunto porque desde este lunes y hasta el próximo 13 de diciembre se celebra en Madrid la Cumbre del Clima, una cita que se ha erigido como necesaria para el futuro del planeta, pero que comienza con bastante, que comienza bastante mal, con mucha contaminación y con un gasto más que elevado. Para Pedro Sánchez, la Cumbre del Clima que ha comenzado hoy en Madrid es un... ...liderazgo compartido que nos representa a todos de manera muy fiel. Un liderazgo que nos está costando cerca de 86 millones de euros y que abona directamente el Ejecutivo, una cumbre de Naciones Unidas que se ha planificado a contrarreloj, aunque toda esa inversión tendrá un retorno previsto de apenas el 20%, es decir, 17 millones de euros. Estamos viviendo una auténtica emergencia climática y que lo que piden a sus líderes políticos es que pongamos todos los medios posibles para que el planeta que ellos hereden sea un planeta mucho más justo y sea un planeta sostenible. Y la propia cumbre no es la solución a esa emergencia porque es un evento mundial, pero contaminante. Va a generar más de 65.000 toneladas de CO2 que tendrán que ser compensadas a través de reducciones certificadas de emisiones que adquirirá el gobierno. Hoy a los asistentes le recibían con chocolate con churros, pero no ha sido la única polémica. Muchos llegaban en metro con una tarjeta de transporte gratuita, válida para 15 días y financiada por los madrileños. Una tarjeta que mañana tendrá impedimentos porque hay huelga de metro. Pero los ciudadanos no han recibido nada bien que se les regale el transporte a los asistentes. Pues me parece horrible. ¿Cómo me va a parecer? Es de sentido común, puro y duro. Fatal. Que nos la financiaran nosotros, que la usamos todos los días. Más de 25.000 personas se dan cita en IFEMA durante casi dos semanas. Más de 100.000 metros cuadrados dedicados únicamente a este evento en el que Pedro Sánchez recibía esta mañana a jefes de Estado, asociaciones y empresarios, entre los que el Ejecutivo pretendía buscar patrocinadores a los que recompensaría con importantes deducciones fiscales que aún no han trascendido. Desde el gobierno pretenden que la cumbre marque un antes y un después y que Madrid sea la capital del diálogo. Un diálogo por el clima al que esta cumbre no contribuye siendo sostenible. La hipocresía la ha denunciado Iván Espinosa de los Monteros. El portavo de Vox se ha acordado, se ha acercado hoy a esa cumbre y se ha mostrado de acuerdo en tomar medidas para preservar el planeta, pero critica que las políticas que se adoptan en este sentido sean políticas impuestas por la izquierda radical, desde la que incluso recomiendan no comer carne. Y las cosas que estamos escuchando en primera instancia nos parecen muy preocupantes. Precisamente esta cumbre se celebra en Madrid porque en Chile no ha podido ser posible, no ha podido ser posible porque esa izquierda radical que tantas lecciones quiere dar ha impedido que se celebre en Chile. Y esa misma izquierda radical es la que está condicionando el discurso conservacionista, con el que sí estamos de acuerdo, de preservar la naturaleza y mejorar las condiciones de conservación de nuestra naturaleza, pero lo está intentando utilizar para evitar que tengamos una vida normal, que podamos comer carne, tener hijos, viajar en avión. Eso sí, ellos vienen todos en sus aviones privados o en sus grandes aviones contaminantes, pero nos quieren decir a los demás que no podemos viajar en avión, que no podemos tener niños, que no podemos comer carne, en definitiva que no podemos vivir una vida en libertad. Esa izquierda tan radical, que es la que más daño hace, quiere dar elecciones ahora a los demás. La considerada musa contra el cambio climático no es otra que Greta Thunberg, que continúa con su viaje por el Atlántico hacia esta cumbre. Navega contra el reloj y no parece que vaya a llegar a tiempo. A unas horas de su desembarco en Lisboa hemos conocido otra polémica que no la deja en muy buen lugar. Esa imagen que ven está Greta y su madre y otra protagonista clave, la butaca. Se trata de un modelo de cuero animal y madera refinada, una pieza de mobiliario de un conocido diseñador estadounidense y al alcance de muy pocos, cuesta casi 7.000 euros. La joven, que suele arremeter contra la sociedad consumista, luce en su casa de Estocolmo una butaca que requiere la tala de árboles y también la piel de animales. Coincidiendo con el pistoletazo de salida de la cumbre contra el cambio climático, Greenpeace ha vuelto a realizar otra de sus acciones reivindicativas. Los activistas han cambiado las letras que componían el lema de Madrid Capital Verde, la Puerta del Calaz, por Madrid Capital Gris, una acción que han conseguido con una lona amarilla. Desde Greenpeace pretenden con esto criticar la inacción del consistorio de la capital para reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático. Asimismo, denuncian que no se están tomando medidas necesarias para evitar que las temperaturas superen el grado y medio y evitar así los peores impactos del cambio climático. Y ahora sí, recuperamos esa conexión con el portavoz de Vox en Andalucía, con el señor Hernández. Muy buenas noches, creo que ahora puede escucharme. Hola, buenas noches, sí. Le preguntaba, ¿cómo están siendo esas relaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos? Bueno, bien, más o menos aquí en Andalucía, hasta la fecha, pues las relaciones son cordiales, son cordiales. Nosotros hemos hecho una apuesta por la estabilidad y por la responsabilidad, tal cual anunció desde el mismo día, 2 de diciembre del pasado año, nuestro presidente Santiago Abascal. Y en ese sentido, bueno, pues hemos dejado de lado muchas veces lo que podrían ser los intereses de nuestro partido pues para superditarlo a los intereses generales. Y bueno, pues como digo, pues en ese sentido estamos relativamente satisfechos. En apenas seis meses lograron resultados y en un año lo han multiplicado por cuatro. ¿Hubiese sido posible convertirse en tercera fuerza en España sin Andalucía? Bueno, no lo sé. Lo cierto y verdad es que nosotros aquí en Andalucía nos hemos quedado prácticamente a 6.000 votos, que eso es nada, ¿no?, del Partido Popular para haber podido ser segunda fuerza política. Y bueno, pues en porcentaje estamos prácticamente igual en un 20,3%. Es desde luego también un porcentaje que está por encima de la media nacional del partido, ¿no? Yo creo que de alguna manera aquí en Andalucía hemos tenido la ventaja, esa visibilidad, ¿no?, de que nos da el estar en el Parlamento y sobre todo, bueno, pues creo que hemos hecho un buen trabajo y que en ese sentido los andaluces nos lo han premiado, ¿no? El nuevo Ejecutivo andaluz llegó al poder prometiendo una reforma de la administración paralela, eliminando entes y reduciendo el número de empleados. ¿Está cumpliendo esa promesa electoral? Bueno, la verdad, la realidad es que efectivamente ese es un procedimiento complicado, es un procedimiento complejo en el que hay que dar una serie de pasos previos, que bueno, pues desde el respeto a la legalidad, pues efectivamente no son cosas que se puedan hacer en dos o tres meses. Si le añadimos la complicación que supone, pues el haber estado prácticamente todo el año, pues en campaña electoral, entendemos que las cosas estaban complicadas. Lo cierto y verdad es que, y esto sí es gracias a Vox, gracias al impulso que nosotros hemos conseguido darle a esta cuestión y gracias a las auditorías independientes que se nos negaron en un principio y que ahora sí van a ser efectuadas y que van a salir a licitación ya en los próximos días, pues entendemos que se están dando los pasos para que esa administración paralela de la Junta de Andalucía vaya pudiendo ser desmantelada poco a poco y que se produzca el cambio cultural que todos queremos para nuestra región. Y en materia de memoria histórica y violencia de género, ¿han conseguido avances para terminar con las ayudas injustificadas? Bueno, es una cuestión complicada porque a nadie se le escapa que en esas materias estamos totalmente solos, es decir, que sea cual sea, provenga de donde provenga la iniciativa, pues pueden llegar a acuerdos perfectamente desde la extrema izquierda hasta Ciudadanos o el Partido Popular sin ningún tipo de problema. Nosotros, sin embargo, pues tenemos un posicionamiento que muchas veces nos deja en soledad, pero bueno, incluso desde ese punto de vista hemos conseguido introducir en el debate político que se hable de cuestiones como lo que es la propia memoria histórica, que hay compromiso de que sea sustituida por una ley de concordia y bueno, pues en materia de violencia hemos conseguido también avances sustanciales como puede ser la propia utilización de un concepto que nosotros defendemos, como es la violencia intrafamiliar, que exista un teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y yo creo que estamos introduciendo pues un debate pues que era algo que estaba totalmente vetado, ¿no? Hasta nuestra llegada. Alejandro Hernández, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. En plena cumbre del clima y también mirando al puente de diciembre, semana de huelgas. La empresa municipal de transportes de Madrid, el metro, Renfe y gasolineras de toda España afrontan una semana de protestas. La EMT de Madrid ha afrontado hoy su primera huelga de 24 horas que va a repetirse el próximo 13 de diciembre por falta de personal en los autobuses. El jueves 5 de diciembre, Renfe también tendrá una jornada de paros parciales. Ese mismo día, también habrá huelga en las estaciones de servicio de toda España que se va a repetir el 9 de diciembre, coincidiendo con la operación salida y llegada del puente de la Constitución y la Inmaculada. Malas noticias en el sector turístico. Se reduce el número de turistas durante el pasado mes de octubre. Por cuarto mes consecutivo, la cifra cae en comparación con anteriores años. Británicos, alemanes y franceses han decidido otro destino diferente a España. España superó los 74,7 millones de turistas internacionales en los 10 primeros meses del año, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos provisionales de la encuesta de movimientos turísticos en frontera elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Hasta octubre, el gasto de los turistas internacionales en sus viajes alcanzó los 82.197 millones de euros, con un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo con la encuesta de gasto turístico publicada también este lunes por Estadística. En octubre, tras estallar la crisis de Thomas Cook, visitaron a España 7,6 millones de turistas internacionales, un 0,3% menos que en el mismo mes del año pasado, que efectuaron un gasto de 8.367 millones de euros. De enero a octubre, Reino Unido, con 16,4 millones de turistas, se mantuvo como el primer mercado emisor, con un 1,9% menos de visitantes respecto al mismo periodo de 2018. Le siguió Alemania con 10 millones de turistas y un descenso del 1,9% y Francia con 10 millones de visitantes, con un 2,3% menos. Las reivindicaciones de los pensionistas continúan escuchándose en las calles. Han mantenido su cita habitual de los lunes dentro de las protestas que llevan a cabo desde el pasado año para reclamar, entre otros aspectos, unas pensiones dignas, su revalorización, función como mínimo al IPC, y la derogación de algunos aspectos de las reformas de las pensiones fijadas en el año 2011 y 2013. Han alertado, además, de movilizaciones constantes para este mes. Un calendario de diciembre lleno de protestas, el próximo 12 de diciembre frente al Parlamento Vasco y el 16 frente al Parlamento de Navarra. Ya para el próximo año, a finales del mes de enero, el día 30, huelga general que llevarán a cabo en el País Vasco y también en Navarra. Bajo el eslogan que tenemos, que es gobierno y que el gobierno las pensiones se defienden, con ello estamos expresando que vamos a seguir defendiendo nuestras reivindicaciones con movilización constante. El día 12 de diciembre haremos una concentración masiva ante el Parlamento de Castéis, donde les entregaremos un documento a todos los grupos parlamentarios, y el día 16 será lo mismo, pero en Nafarroa, por la gente en Nafarroa, ante el Parlamento de Navarra. En definitiva, no entendemos cómo se puede estar en contra de una movilización general que tiene como objetivos fundamentales defender unas pensiones públicas dignas, defender un empleo digno que, entre otras cosas, no solo sea bueno para los trabajadores y trabajadoras, sino porque aumenta las cotizaciones a la caja de la Seguridad Social. El mayor evento ferroviario del hemisferio sur se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones de Sidney desde mañana hasta el próximo 5 de diciembre. Bajo el lema Creciendo, creando oportunidades, abrazando la tecnología, el evento va a contar con un amplio programa de conferencias y una extensa exposición comercial que va a agrupar a más de 400 empresas de todo el mundo en un mismo espacio. Se espera recibir a más de 900 asistentes de alto nivel en esta edición. Empresas, investigadores, proveedores y jóvenes profesionales del sector se van a dar cita en este encuentro para mostrar las capacidades de la industria, el impulso a la innovación y a la colaboración. SAIS estará presente en esta edición de Aurail Plus 2019 como empresa líder en integración de sistemas en el campo, de los sistemas inteligentes de transporte que ofrece soluciones tecnológicas diferenciadoras y adaptadas para la gestión centralizada de todos los servicios adyacentes a cualquier medio de transporte público y privado. En el stand 164 se podrán conocer las nuevas tecnologías desarrolladas por SAIS en la industria ferroviaria y los proyectos en los que está presente dentro del sector. Un hombre mata a su mujer en el Prat y luego se entrega. El cadáver de la mujer de 36 años ha sido localizado esta misma mañana en su casa de Barcelona con lesiones de arma blanca. Pasadas unas horas de esto, su pareja, a quien los mozos de escuadra ya consideraban como sospechoso, han acudido a una comisaría para confesar los hechos. No constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja, pero la mujer sí que recibe atención jurídica y psicológica desde este último verano. El Ayuntamiento del Prat ha decretado tres días de duelo oficial. Han pasado ya 25 días sin saber nada de Marta Calvo. Los agentes de la Guardia Civil que están llevando a cabo el operativo de búsqueda han encontrado restos de sangre en una de las casas del sospechoso. Se han llevado a cabo varios registros en las viviendas que tenía alquiladas en Valencia. En una de ellas han aparecido varias prendas de ropa con manchas. El hallazgo ha sido remitido al servicio de criminalística de la Guardia Civil para que los expertos determinen si son realmente restos de sangre y saber si pertenecen a la joven desaparecida o el joven con el que tuvo la cita. Al tiempo, los agentes prosiguen con su búsqueda centrada en peinar la zona que comprende los municipios de Manuel y Lorella. El principal foco es este, en el que se centra la investigación, pero también se está intentando localizar al sospechoso que permanece huido. La policía lo investiga además por la muerte de una prostituta en Valencia en el pasado año por una sobredosis. José Enrique Buin, alias El Chicle, solo espera su sentencia. El caso por la muerte de la joven Diana Kerr ha quedado visto para sentencia que llegará en las próximas semanas. El sábado conocimos el veredicto del jurado popular y no ha quedado acreditado para el mismo Alberto Soto la violación. Muy buenas noches. El jurado ha declarado a El Chicle culpable de agresión sexual y también de asesinato con alevosía del asesinato de Diana Kerr. Cumpliría de esta forma con todos los requisitos para ser condenado a prisión permanente revisable. Es lo que piden ahora las acusaciones. Si esto ocurriese se convertiría en el duodécimo en ser condenado a este tipo de prisión. Ha sido por decisión unánime del jurado aunque también ven un atenuante el que hubiera confesado. No ha resultado decisivo pero sí lo consideran importante para el esclarecimiento del caso. 510 estuvo la policía detrás del chicle Diana Kerr estuvo en ese pozo mientras el chicle iba cambiando de versión. Tras 11 días de juicio oral el sábado quedó visto para sentencia. Gracias Alberto y muy buenas noches. Una mujer ha muerto en Vallecas por inhalar humo de un pequeño incendio en su casa de Vallecas. Las llamas se originaron en unas revistas que tenían una mesa baja del salón que ha provocado la combustión lenta de gases. Vivía sola y al parecer no se dio cuenta y se fue a dormir. A las 8 de la mañana varios vecinos se han alertado a los servicios de emergencias de un fuerte olor a humo que desde hace varias horas salía desde el primer piso. En su interior en el salón de la casa han hallado a la mujer en parada cardiorrespiratoria por lo que los sanitarios han iniciado las maniobras de reanimación. Tras 40 minutos el SAMUR ha confirmado su muerte. Continuamos en la capital varios coches en el barrio de Chamberí han quedado destrozados tras caerse una cornisa de un edificio en obras. El saliente se ha desprendido desde la quinta planta de un edificio de oficinas y viviendas. No ha causado daños personales pero ha provocado destrozos en vehículos que se encontraban aparcados en esa misma calle. Los trabajadores y vecinos del edificio no han podido salir durante varias horas por motivos de seguridad y han tenido que permanecer encerrados en el bloque. Aunque no ha habido heridos un obrero ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad. Un óleo sobre lienzo atribuido a Murillo se vendía por 100.000 euros pero era falso. Se trataba de una obra que en realidad pertenecería a un discípulo suyo y que ya ha sido intervenida por los agentes. Las investigaciones se iniciaron en abril del año 2019 cuando la policía de la Unidad detectó una publicidad sobre la obra que anunciaba su venta avalada con certificado. Según varios expertos que se consultaron esta obra pertenece al siglo XVIII muchos años más tarde de que el artista falleciese. El lienzo además tiene unas sombras mucho más duras que las típicas del pintor sevillano. Detienen en Vigo al tercer tripulante del narco submarino de Aldán que había huido. La policía nacional ha arrestado a este hombre que a diferencia de los otros dos es gallego y no ecuatoriano. Esta persona llevaba en paradero desconocido desde la madrugada del pasado domingo cuando el semisumergible fue detectado a la entrada de la ría en Cangas con 3.000 kilos de cocaína en su interior. La Guardia Civil en este municipio Pontevedrés ha detenido a otras dos personas. Al parecer estos se encargaban de dar cobertura a los tripulantes del submarino cuando descargaron la droga esperarles y luego trasladarlos a un lugar seguro. Son ya cinco los detenidos por este narco submarino detectado en la costa gallega. Uno de los mayores distribuidores de heroína de España ha sido detenido. Más conocido como el capitán este hombre turco es el capo de una banda de narcotraficantes que se dedicaba a introducir y distribuir grandes cantidades de heroína procedente de Holanda. Junto a él también se han detenido a otros 12 integrantes de este grupo. En este operativo los agentes han realizado varios registros en lo que se han encontrado una pistola detonadora 26.000 euros en efectivo 7 vehículos de alta gama varios teléfonos 25 kilos de droga varios artilujos para su manipulación y documentación falsa. El primer golpe a esta banda se remonta hace ya un año cuando se incautaron más de 5 kilos de heroína camuflados en el interior de Tetabrix. La droga estaba distribuida en 10 paquetes de medio kilogramo cada uno lista para su entrega. Hace pocos días se estableció un amplio dispositivo policial para la localización y posterior detención de los distribuidores de la droga lo que ha dado como resultado la detención del resto de implicados. Varios asiáticos gestionaban un laboratorio tipo indoor para cultivar marihuana en Logroño. Han sido efectivos de la Guardia Civil de La Rioja los que han desmantelado este laboratorio clandestino en el que producían sistemáticamente esta droga. Este laboratorio llegaba a producir hasta 5 cosechas al año dos más de lo habitual en los cultivos de interior lo que permitía a la organización criminal un beneficio superior a los 2 millones y medio de euros. En el vivían varias personas que eran las encargadas de proporcionar un ambiente óptimo para el cultivo de la marihuana. Había más de 3.800 plantas. Contaban con lo último en tecnología para tratar genéticamente las plantas y así poder multiplicar su producción exportando el producto final a países como el Reino Unido Holanda y Bélgica donde el precio de este tipo de droga es 3 o 4 veces superior al que se paga en España. Además se habían enganchado ilegalmente a la red pública minimizando costes de producción. Ocho personas han sido detenidas tras desarticular una red dedicada al tráfico de cocaína. Distribuían los estupefacientes en Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga y también en el sur para su transporte usaban diferentes vehículos de alquiler y ocultaban la droga en unos compartimentos escondidos en la parte trasera de los coches. La investigación comenzó cuando los agentes descubrieron que había un grupo de personas que se estaba dedicando a traficar con drogas. Fue entonces cuando descubrieron una multitud de ramificaciones que se extendían a varias provincias. Durante la investigación y en los registros practicados se han intervenido kilo y medio de cocaína, 80 de hachís y 60 de marihuana. También se han decomisado cuatro coches de alta gama, dos armas de fuego, 36.000 suros y también varios ordenadores y teléfonos móviles. Abremos ya página internacional. El temporal en el sur de Francia se ha cobrado la vida de tres rescatistas. Se dirigían helicóptero a realizar labores de rescate cuando la conexión tanto de radio como de radar con el mismo se perdió. A bordo iban un piloto, un ingeniero y un bombero del servicio de rescate que han fallecido después de haberse estrellado. Las intensas lluvias ya habían provocado la desaparición de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado sin vida tras ser arrastrado por las fuertes corrientes. Las autoridades locales han recomendado a los habitantes de la zona no salir de sus casas y tampoco coger el coche. Las escuelas y los institutos permanecen cerrados. Contraataque de China a Donald Trump. Los buques militares de Estados Unidos no pueden atracar en Hong Kong. El Ministerio de Exteriores ha anunciado esta mañana este veto a que los buques y aeronaves militares estadounidenses puedan hacer escala en Hong Kong. A esto se suma también una sanción a las ONGs con sede en el país norteamericano. Se trata de una respuesta a las leyes que se aprobaron la semana pasada en Washington. La convalidación de la conocida y llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong. En base a esta normativa se podrían sancionar a funcionarios chinos algo que para el gobierno chino supone una violación de la ley internacional. Esto se produce en medio también de una negociación para un acuerdo de resolución de la guerra comercial y Pekín demanda que Washington retire varios aranceles sobre sus productos. El primer ministro de Malta anuncia su dimisión tras el escándalo de la periodista asesinada. Muscat ha anunciado este domingo que planea renunciar al cargo en el mes de enero. Ha confirmado también que ya ha pedido a su formación al partido laborista la apertura de un proceso para elegir a un nuevo líder a partir del próximo 12 de enero. Malta vive un terremoto político por los últimos avances en la negociación del crimen de la periodista en el año 2017 que investigaba vínculos corruptos entre empresarios y políticos malteses. La periodista estaba investigando los papeles de Panamá en el año 2016 y apuntó contra el primer ministro y también contra su esposa a la que acusó de tener una participación en una sede en una empresa con sede en Panamá. Murió a los 53 años de edad por la explosión de un coche bomba colocada en su vehículo. Dos de sus ministros y su jefe de gabinete ya habían renunciado hace unos días a sus cargos por este escándalo. Tercera dana en el Mediterráneo. El levante peninsular está bajo la amenaza de la llegada de una nueva depresión aislada en niveles altos. Más de 20 provincias han estado hoy en alerta por lluvias, nevadas y fenómenos costeros. Las temperaturas han bajado ya en casi todo el país. Sin embargo, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología apunta que lo peor está por llegar. Para mañana, en alerta naranja la comunidad valenciana, Murcia, Almería y Mallorca por copiosas precipitaciones, intensas rachas de viento y fuerte oleaje. Se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en estas provincias. Un temporal que ya se está dejando notar en el turismo de la zona. Valencia esta mañana muy mal, muy mal, porque encima la lluvia aquí cuando llueve es que caía muchísima agua y era imposible pasear, el tráfico estaba complicado y nada, igual que ellos, meterte en un centro comercial a pasear. Muchísimo, bueno, hoy hace un día malísimo para salir y menos mal que ayer hizo el día que hizo porque si no hubiera sido una carrera muy dura. Mira, buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. Así que, venga lo que venga, bienvenido sea. Y una propuesta cultural para esta semana. Mañana martes a las 7 de la tarde, presentación del libro Talvisota de Xavier Orcajo en la librería Tercios Viejos de Madrid. Con él tenemos ya conexión directa. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Xavier, cuéntanos, ¿de qué va la novela? Bueno, pues la novela es la historia de un malagueño, una historia bastante cierta o cierta en un porcentaje elevadísimo de la novela que empeña su vida en consumar una venganza contra un agente de Stalin que estaba instalado y hacía lo que le daba la gana en Málaga, que es la ciudad natal del protagonista Jerónimo Espinosa. Resulta que el sábado se cumplieron 80 años de la guerra de invierno o tal Bisota, que es un momento en el que, con un subterfugio, las tropas de Stalin, unos 500.000 hombres, ni más ni menos, arrasan o intentan arrasar un pequeño país de muy pocos habitantes, pacífico, tranquilo, rural, Finlandia. Y los finlandeses heroicamente resisten, ahí aparecen voluntarios como a nuestra guerra civil, pues llegaron voluntarios a defender el suelo finlandés de la invasión de los soviéticos y, como no, nuestro español estaba allí haciendo de las suyas y parando tanques de Stalin. Lo hacía porque ya conocía lo fundamental del comunismo estalinista en nuestra guerra civil, del comunismo estalinista en Rusia o en la URSS entonces y del comunismo estalinista arrasando el tranquilo país Finlandia. Es un homenaje a todos aquellos que, pues, se jugaron la vida en el empeño de que la salvajada de Stalin no prosperara en otro lugar de Europa. Ya lo saben, cita imprescindible para este martes y este año Madrid. Nosotros nos despedimos ya. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.